Job, capítulo 1. Job, ya de entrada, es un libro muy complejo, pero también al mismo tiempo es un libro muy esperanzador. Hay varias cosas que podríamos destacar de este capítulo, pero hoy quiero enfocarme en lo siguiente. La primera parte del capítulo nos habla acerca de un hombre que vive en perfil bajo. Un hombre recto, justo, apartado del mal, que no se mete prácticamente con nadie. Está concentrado en vivir y llevar una vida ordenada delante de Dios y en armonía con los hombres. En este modo de vivir, Job no tendría por qué tener ningún problema. Los siguientes versículos hablan de una reunión en el cielo. Y es en el cielo, en la guerra cósmica entre el bien y el mal, donde empiezan a fraguarse las peripecias que Job va a tener que enfrentar. Dios no las origina. No, al contrario, Dios va a sacar provecho de toda esta tormenta y bendición para el mismo Job y para todos nosotros. Pero a lo que quiero llegar es lo siguiente. En esta vida no hay términos neutros. En esta vida no hay perfil bajo. No podemos vivir para nosotros mismos y olvidarnos del resto del mundo. No, estamos todos conectados. Y todos estamos inmersos en una guerra que ni siquiera entendemos. La guerra entre Cristo y Satanás. Una guerra que va más allá de nuestra imaginación y nuestro entendimiento. Mi pregunta y mi desafío para ti hoy y especialmente para mí es ¿Entiendo la guerra en la que me muevo? Mejor aún o más directo, ¿qué papel juego yo en esta guerra? Job estaba del lado del bien. ¿Y nosotros? ¡Aquí siempre vamos a seguir adelante! ¡Aquí siempre vamos a seguir adelante! Gracias.